Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien y listas para ver el tema del día de hoy que va a ser bastante orgánico, bastante natural, no va a haber tanta edición porque no tengo tanto tiempo para grabarlo. Como pueden ver es una blusa muy bonita, lo pudieron ver en la miniatura y tiene algunos detalles que se me hicieron interesantes y por eso es que se los voy a compartir. Este tema ya lo había compartido en algún otro video que tengo por ahí de un vestido de niña con cauda. Bueno, esta blusa lleva así, lleva como una faldita en forma de cauda y les voy a mostrar o les voy a dejar claras algunas dudas que han tenido con el video anterior. Entonces hoy les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer en una blusa y les voy a mostrar los detallitos de la parte de arriba de la blusa. Hoy no estoy hablando muy bien, lo que pasa es que fui al dentista, acabo de llegar de hecho y traigo todavía entumido todo este lado y yo creo que parte de la lengua porque como que no me fluyen muy bien las palabras, de todos modos siempre me pasa eso. Mejor me voy a presentar antes de que se me vayan del video. Yo soy Amelia Merlin, bienvenida, bienvenido seas al canal. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, si te interesan estos temas, te invito para que te des una vuelta por el canal. Yo creo que podrás encontrar algún video que te guste, que te sirva y que puedas aplicar en algún trabajo que tú tengas que hacer. Y si te gustan, te invito también para que te suscribas, para que actives las notificaciones y te llegue un aviso cada vez que yo tenga un nuevo video. Bueno, como les decía, el tema del día de hoy va a ser bastante rápido, no me va a dar tiempo de grabarles la confección porque ya estoy bastante atrasada con este trabajo y tengo que darle prisa. Entonces te voy a mostrar ahorita cómo hice el molde, los detallitos, cómo lo voy a cortar y vamos a comenzar. Entonces, para hacer este corte imperio que lleva aquí, voy a marcar, bueno, voy a bajar el alto imperio que es desde el busto hasta donde da el alto imperio de cada persona. Esto es con medidas personalizadas, ¿no? En este caso ya tiene de alto imperio 8 centímetros que aquí los bajamos desde el punto del busto, bajamos 8. Así, voy a bajar la profundidad del escote que lo voy a hacer desde este punto que es el escote del básico, es este. Desde aquí voy a bajar 18 centímetros que es la amplitud que me pidió de escote. En el hombro voy a entrar 2 centímetros para que no me quede tan pegada aquí, tan cerrado el escote. Salgo 2 y estos 2 los voy a llevar hasta la profundidad del escote que quiere. Bueno, hasta este punto me debe de llegar el corte imperio que llevo. Bueno, voy ahorita a quitar esta pinza que es la pinza que hacemos para reducción de la sisa para que no me quede tan grande. Rectifico la sisa porque se me mueve al hacer esto. Voy a rectificar aquí. Y aquí tengo yo mi sisa delantera. También voy a rectificar por este lado esta línea. Si es de cuello redondo rectificamos aquí donde marqué, pero en este caso va a ser en V. Voy a rectificar esta que también se me movió. Y aquí tengo el escote en V. Voy a quitar la pinza del costado. Aquí yo tengo mi molde solamente hasta el talle porque hasta ahí es donde va esta blusa. Esta persona tiene 8 centímetros de diferencia en el talle. Tiene más largo el talle delantero que el posterior. Entonces le hice una pinza de 5 centímetros aquí, 2 y medio para acá, 2 y medio para acá. Y aquí quité 2 centímetros. 5 y 2 son 7. Cuando haga el molde posterior, en el talle le voy a bajar un centímetro más por el costado. Y eso va a ser los 8 centímetros que tengo que quitar para la diferencia del talle. Aquí en el canal ya tengo creo que unos 2 o 3 videitos donde les muestro cómo hacer los moldes explicando solamente eso, lo que es la diferencia en el talle. Por aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción. Entonces ahorita voy a eliminar esta pinza para que el talle me empate con el posterior. Voy a abrir por aquí, bueno yo aumente 2 centímetros por el costado para hacer un corte, el corte que lleva en esta parte. Y aquí donde está la separación de busto, que es la mitad de separación de busto, lo que medimos desde esta línea hacia acá. Le doy un centímetro para cada lado. Aquí donde bajé el alto imperio, que viene siendo esto. Este tema, este temita lo comparto casi en la mayoría de mis videos que yo hago donde les comparto los moldes. Aquí le doy en semicurva un centímetro para este lado, un centímetro y medio para este lado. Y esto me va a hacer, esto lo voy a eliminar. Es lo que aumente por acá. Esto me va a hacer muy bien la forma del busto. Voy a abrir en este momento por aquí para poder cerrar y eliminar esta pinza. Lo hacemos de esta manera. Voy a rectificar el costado porque se me mueve cuando hago esto. Y aquí tengo mi nuevo costado con la pinza eliminada para que este costado me empate con el posterior. Y aquí voy a cortar donde subí los 2 centímetros. Y aquí voy a cortar donde subí los 2 centímetros. Lo llevé en una semicurva hasta donde tengo la pinza. Bueno, ahora sí voy a hacer el corte que lleva en esta parte la blusa. Este corte va desde el costado, pasa por debajo del busto y llega hasta donde a mí me pidieron el escote. Para hacer ese corte, vamos a hacer esto. Por el costado voy a bajar 10 centímetros. Y como aquí tengo mi alto imperio que es por donde debe de pasar este corte, entonces voy a subir en una semicurva por aquí. Desde el escote hasta mi alto imperio. Y voy a salir para este lado igual en una, aquí un poquito más recto, no tanto semicurva. Y lo voy a hacer con esta regla que no tiene tan marcada la curva. Entonces lo llevo aquí, desde aquí, desde los 10 hasta mi alto imperio de acá. Esta línea me tiene que quedar unida con esta, porque este es un solo corte. Vamos a eliminar esta pinza de una vez. Así. Voy a recortar por aquí, y donde tengo el escote. Y este va con este. Este es el corte que lleva en la parte de abajo. Voy a recortar por el costado aquí, lo que me sobraba. Aquí lo podemos redondear bien, al unir estas dos piezas se hace un pico, entonces no debe de quedar así, debe de quedar bien redondito, un poquito más rectito. No tanto redondo, sino recto. Y rectifico aquí. Ahí está. Voy a recortar por el hombro. Este es mi ancho de hombro. Y esta parte es una pieza. También ya le voy a recortar aquí por el costado, para que ya vaya quedando. Recortamos la sisa. En la parte del busto lleva un fruncido aquí, muy poquito, pero sí lleva. Entonces, lo que voy a hacer es esto, miren. Para hacer ese fruncidito que lleva en esta parte, me va a servir esta pinza que queda abierta. Cuando yo haga el fruncido en esa parte, aquí me va a hacer así la forma del busto. Como pueden ver, va a quedar muy bien. Tenemos que fruncirlo hasta que nos dé la medida del corte de abajo. Miren, hagamos de cuenta que aquí yo ya fruncí esta parte en la tela. Y así me va a quedar para que me empate perfectamente con este otro corte. Y así es como me va a quedar al final. Este listón que lleva amarrado aquí, se lo voy a poner desde el costado hacia el frente. Cuando yo vaya a coser, voy a poner el listón aquí. Y ya va a quedar esta parte delantera con su fruncidito aquí, su escote, su corte que lleva aquí. Después de hacer el fruncido, unimos este con este. Le voy a poner zíper por un costado, porque no lleva botones. Entonces, tiene que llevar algo por donde se lo vaya a poner. Ahorita voy a hacer el molde posterior con un centímetro más abajo para que empate con este delantero. Lo voy a hacer también solamente hasta el largo del talle, porque a partir de aquí es donde lleva esta faldita, esta blusa. Entonces, así es como lo voy a hacer. Miren, aquí tengo el molde posterior. Como les dije, lo estoy haciendo hasta el talle, porque hasta ahí va. Le di un centímetro más abajo para empatarlo con el delantero. Aquí tengo el delantero. Y vamos a ver que nos empate el costado. Este es el corte. Si lo pongo así, ahí me empata perfectamente hasta aquí llega el posterior con el delantero. Lo único que le vamos a hacer al posterior es salir los dos centímetros que entré o entrar los dos centímetros que entré para el escote delantero para que me empaten bien los hombros, que quede de la misma medida. Y lo voy a llevar hacia este lado. Ahí es donde les muestro cómo hacer el molde básico. Van a ver ustedes cómo hacer el delantero y el posterior. Y aquí pues ya les expliqué brevemente cómo se hace cuando hay diferencia en el talle. Uno desde aquí hasta mi escote posterior. Y esto lo voy a recortar. Este es mi nuevo escote. Le voy a hacer una pinza en el posterior para darle forma a la cintura también. Entonces, aumente por el costado dos centímetros. Y aquí se lo voy a quitar en esta pinza. Esta pinza sí la voy a hacer, no la voy a eliminar. Se la voy a hacer en la tela, la voy a coser. Pues ya marcamos la sisa. Y en el posterior, aquí siempre se hace un huequito. Entonces, o como que nos sobra tela en esta parte. Entonces, entro un centímetro y medio después de mi línea. Y lo voy a llevar más o menos como a la mitad de este recorrido. Saliendo a nada aquí. Así. Esto lo elimino. Y le vamos a poner zíper por el costado para que al momento de usarla pueda ponerse esta blusa. Lo voy a recortar. Y aquí tengo mi posterior y tengo mi delantero de esta blusa. Bueno, para cortar esta blusa necesitamos cortar primero la parte de abajo que es la que lleva esta tela de manera circular. Yo lo voy a hacer semicircular, totalmente circular o rotonda completa. Es poner la tela doblada de esta manera. Y después la volvemos a doblar. Nos tiene que quedar en cuatro si la quieres completamente circular. En cuatro es donde cortamos la falda. Pero en este caso es solamente semicircular. Solamente la voy a doblar una vez. Para poder doblarla a largo que la necesitamos. Para empezar a hacer estas cuentas vamos a sumarle al contorno de cintura. Bueno, yo en mi caso le voy a sumar cuatro centímetros. Que es lo que voy a utilizar para poner el zíper. Es contorno de cintura más cuatro centímetros. El total de ese resultado lo vamos a multiplicar por dos. Y el resultado que nos dé de esa multiplicación la vamos a dividir entre seis. Punto veintiocho. Igual a mí me da igual a treinta centímetros con catorce milímetros. Entonces cuando la medida te da, por ejemplo, aquí me dio treinta con catorce. No llega al treinta punto cinco. Entonces me voy a quedar en el treinta. Si lograra pasar del treinta punto cinco te vas hasta el treinta y uno. En mi caso me dio treinta punto catorce. Me voy a quedar en el treinta porque no llegó al treinta punto cinco. Espero que haberme explicado bien. Y voy a ver de qué largo quiere esta parte debajo de la falda. Que en mi caso me pidió, la parte más larga me la pidió de cincuenta centímetros. Entonces treinta, que es el resultado que me salió de la cuenta que hice, más los cincuenta. Son ochenta centímetros. Lo que yo voy a doblar aquí. Ochenta más un centímetro para bastilla porque le voy a hacer una bastilla muy finita. Acomodamos muy bien la tela en la medida que te haya dado. Bueno, aquí va una explicación porque el tema que yo les compartí sobre cómo hacer este tipo de faldas. Ya se me preguntan si la talla es tal, cuánto le debo de medir para que me quede así como te quedó a ti. Y esa respuesta yo no se las puedo dar porque yo no sé qué largo tiene de falda la prenda que tú estés haciendo. Son muchos puntos. Cómo te la pidieron a ti. Cómo es la foto quizá que te llevaron para que tú la hagas. Entonces yo por eso lo que te muestro es la técnica de cómo lo vas a hacer. Y entonces ahí es cuando tú tienes que poner en práctica todo esto que yo te estoy mostrando para que tú lo hagas. Pero con tus propias medidas. Y te va a quedar bien. También debes de confiar en ti y saber que lo puedes hacer. Aquí el resultado que me dio a mí fueron 30 centímetros recuerden. Para poder sacar mi contorno de cintura. Entonces esos 30 los voy a medir desde este punto aquí donde tengo doblada la tela. Aquí voy a poner los 30. Y lo voy a marcar de manera circular siempre con los 30 aquí en este punto. Si eres nuevo en esto de la costura y tienes duda de que este recorrido te haya quedado bien lo puedes rectificar y lo vas a hacer así. Aquí donde está la marca voy a poner la cinta así y voy a ir midiendo. Antes de llegar aquí al costado voy a dejar los dos centímetros que yo quiero para poner el cinturón. Y hasta ahí voy a ver cuánto me da. Doblo la cinta. Y aquí me tiene que dar el contorno de la cintura que yo necesito para este vestido, blusa, lo que sea que vayas a hacer. Ahora, para tener el largo total que yo quiero, voy a medir los 80 pero desde este punto para que me quede bien cortada esta parte. Pongo los 80 aquí y lo mido hasta la parte de abajo, hasta donde me dé. Y voy a ir dando vueltas también así como lo hice con esta otra parte. Vamos a cortar esto. Aquí vamos a ir dejando un centímetro como margen para coser esta parte de esta blusa. Y voy a cortar en mi largo total. Voy a poner alfileres aquí para que no se me mueva mi costado. Lo voy a poner el alfiler aquí marcando mis dos centímetros. Ahora voy a dividir en cuatro esta parte. Primero empiezo marcando esta mitad, haciendo un piquete. Ahora lo voy a doblar poniéndolo aquí donde tengo el alfiler, donde tengo mis dos centímetros. Doblo en cuatro. Y voy a hacer de este lado, aquí, otro piquete. Que se me marquen las dos partes, las dos telas que tengo aquí. Así, para que me sirvan al momento de coser. Ahora la parte de abajo también la debo de marcar en cuatro. Voy a empezar marcando primero el costado. Y después este costado lo voy a poner aquí también en mis dos centímetros que estoy dejando para poner el cierre. Lo acomodo muy bien para que me quede bien en cuatro. Y voy a hacer de este lado también unos piquetes. Así, de esta manera, estoy marcando esta parte en cuatro. Lo que ahora voy a hacer es poner al derecho esto. Este es mi costado, recuerden, donde están los alfileres. Y ya por el derecho, yo voy a definir que yo quiero de mi lado izquierdo el cierre. Entonces, esta parte, así, lo acomodo así. Esta es mi izquierda. Y entonces, esta parte que tengo hacia arriba, aquí voy a marcar muy bien mi mitad. Para que todo esto salga bien. Bueno. Ahora, este es mi punto del medio. Y el punto de abajo también. Aquí, como en línea recta, vamos a ver que en esta parte, si este es mi costado, aquí va a quedar mi parte delantera. Lo más corto. Esta otra sería la posterior. Entonces, para cortar esta parte más corta, voy a agarrar este piquete que hice y este también. Y voy a doblar por aquí. Para acomodarlo y que podamos empezar a marcar para cortar esta cauda. Ya que lo tengo bien acomodado, voy a empezar a ver cómo voy a darle forma. Aquí marco muy bien estos piquetes. Aquí tengo mi costado. Siempre buscando que me quede muy bien acomodado. Por eso lo marcamos antes. Para que al final no me vaya a quedar descuadrada esta cauda. Y aquí, en este punto, es donde ya vamos a empezar a marcar lo que es la cauda. Debemos de tener buena comunicación con nuestras clientas. Y, como siempre les digo, observar la prenda para ver qué es lo que tenemos que medir. Yo le pregunté si la quería en el largo que estaba en la foto. Me dijo que no. Ella lo quería de largo, pues ahí le marqué y dio 50 centímetros lo que ella quería. Debemos de ver hasta dónde la quiere, de la parte del frente. En fin, son detallitos que siempre debemos de tomar en cuenta para que nos evitemos de estar descociendo o haciendo muchos ajustes cuando lo terminemos. Y, como este es mi delantero, aquí voy a marcar la parte más corta. En mi caso, fueron 17 centímetros. Y voy a dejar un centímetro para bastilla y un centímetro más para aquí coser la parte de arriba de esta blusa. Entonces, en total son 19 centímetros lo que yo voy a bajar aquí. Y lo voy a marcar así. Y ahorita les voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer y ustedes ya podrán como que después darse una idea de cómo lo pueden hacer ustedes con sus propias medidas. Yo aquí noto que solamente aquí está lo cortito, la parte corta. Y desde aquí empieza a descender. Entonces, ahí vamos a ver. Bueno, entonces hasta aquí está mi frente. Este es mi largo que quieren. Y de aquí voy a empezar a descender, a bajar. Aquí le voy a dejar 24. Aquí tiene, por ejemplo, 19. En este punto 24 son unos 10 centímetros después. Este es mi costado. Aquí es donde está mi costado para que vean. Entonces, en el costado no lo voy a dejar al largo de atrás. Siempre va a pasar un poquito por arriba. Por arriba del largo total que tengo. Va a pasar un poquito así. Aquí bajé a 24. Aquí voy a bajar a 32. Más adelante voy a bajar a 39. Más acá estoy bajando a 46. Así, miren. Que vaya descendiendo. Y más acá ya voy a ir saliendo. Ah, ¿dónde? A ver, espérenme. Ahí está. Y más acá tengo que ya ir saliendo buscando el largo total. Porque el largo total me tiene que quedar de 50. Entonces, aquí ya tengo que ir buscando a que me quede mi largo total en la parte de atrás. Podemos darle la forma aquí con la... Bueno, yo lo hago con jabón. Ya que estamos seguras, lo recortamos. Vean. Así es como se ve. De lado. Aquí está mi largo total. Y aquí está mi frente. Para que lo veamos bien. Le voy a quitar los alfileres. Y vamos a ponerlo así. Este es mi costado. Este es mi delantero. Espero que se alcance a ver. Este es mi frente. Que al estar cosido así en la blusa. De esta manera es como me va a quedar. Vean. Aquí está la cauda que va descendiendo. Hacia el costado. Y hacia la parte de atrás. Pues es más larga. Aquí nos queda como un piquito. Entonces voy a tratar de... Borrarlo. Que redondeado. Que quede redondita esta parte del centro. Que no quede pico. Ahí está. Entonces esta ya está lista para hacerle la bastilla. Muy finita. Por ahí van a encontrar un video. O en un short compartido. Donde yo hago esto. Este va a ir para el costado. Este es mi frente. Como ya lo tengo marcado aquí con los piquetes. Lo vamos a poner en el centro de la blusa. Este y esto en los costados. Y este en el posterior. Este punto de atrás en el posterior. Para que me quede exacto. Y no nos quede como que movida esta parte de atrás. De lo que me resta de tela de la parte más larga. Corté las mangas. Y aquí miren aquí estoy cortando la parte delantera. Dejándole siempre su margen de costura. Por los costados. Por la parte de abajo. Siempre todo muy bien. Yo espero que este video les sirva mucho. Que les haya gustado. Si ha sido así no se olviden de regalarme su like. Por mi parte es todo el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.